Los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Puntos Constitucionales, Desarrollo Territorial Sustentable, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social y del Comité para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado, se instalaron en sesión permanente para analizar las reformas a la Ley de Movilidad del Estado de San Luis Potosí. Luego de que el Senado de la República creara la Ley de Movilidad que fue promulgada hace 10 días, los congresos de los estados que tienen ya una ley en la materia deben homologarla y los que no, como San Luis Potosí, deben crearla en concordancia con la federal en un plazo no mayor a los 180 días, informó el diputado René Ollarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. La Comisión Unida ya fue aprobada una ley federal que nos da un término dentro de sus transitorios para que en 180 días llevemos a cabo los trabajos los estados, quien ya tengan esa ley, homologuen la ley, quien no la tengan, pues bueno, crean las reformas necesarias para crear esta ley y que esté homologada hacia la federación, incluyendo una reforma constitucional que tenemos que llevar a cabo. La participación, perdón, también por parte de la Comisión de Hacienda del Estado, a través del presidente de la misma, que es el diputado Luíces, es innecesaria porque esta nueva ley de movilidad lleva muchos temas, sobre todo la inclusión de la gente con discapacidad y obviamente va a tener un impacto presupuestal, ¿por qué? Porque hay que crear y adecuar nuestras vías de comunicación hacia las necesidades de la gente con discapacidad auditiva. En el caso local se debe hacer una reforma a la constitución política del Estado, por ello se definió el calendario de trabajo que contempla varias reuniones ya agendadas, pero como se instaló en sesión permanente, se llevarán todos los encuentros que sean necesarios con los sectores de la sociedad, algunos de los cuales ya enviaron sus propuestas y opiniones como el Poder Judicial, el Colegio de San Luis y las Cámaras Empresariales.